En directo desde Murcia, ducentésimo, trigésimo, séptimo, día seguido de protestas contra el muro que está partiendo la ciudad en dos, contra el paso del corredor de Mediterráneo por el casco urbano, porque entre otro tipo de mercancías, transporta mercancías peligrosas, contra el paso del AVE en superficie, o de cualquier tren en superficie. Es decir, se lleva más de 30 años, o casi 30 años de lucha para que las vías estén soterradas. En el 2006, en el boletín oficial de la región de Murcia, ya salió publicado que las vías iban a estar soterradas. Y no solamente no soterran las vías para los trenes de cercanía, media distancia y larga distancia, sino que ahora, con la excusa del AVE, trae el AVE en superficie 25.000 voltios. En las catenarias, junto a viviendas, comercios, colegios, institutos. El tren, el corredor del Mediterráneo, que puede alcanzar hasta una longitud de 750 metros, con mercancías también peligrosas. Y Murcia dividida en dos. Y Murcia partida. Murcia dividida en dos. Llegará el 2019, y si esto nada lo remedia, pues celebraremos el trigésimo aniversario de la caída del Muro de Berlín, con una Murcia partida por un muro, que en varios kilómetros, la única forma de cruzar, la única forma de ir al otro lado de la ciudad, sería subiendo esta pasarela, esta pasarela Payesta, como ya se conoce, aquí en Murcia, con el nombre del alcalde, también conocido como alcalde del Muro. Y sería la única forma de cruzar al otro lado, la única manera. Habrá gente que tendría que caminar por estas calles, inhóspitas, en torno al muro, varios kilómetros. Evidentemente, cuando llegue esos días, si llegan sin presencia de la policía, la policía está aquí para vigilar a la gente, como si la gente hiciera algo malo. Hay que recordar que el día de Nochevieja no estaban aquí, ¿eh? Y se estaban tirando incluso petardos en la vía, los zagales y las zagalas, y no había problema alguno. El día que jugó el Barcelona a la Copa del Rey en la nueva condomina con el Real Murcia, tampoco había presencia policial y tampoco había problema alguno. Es decir, que está demostrado que no, que aquí la gente lleva 237 días, 237 días, protestando pacíficamente, creativamente, porque no quieren muro, no quieren pasarela. Tú imagínate subir aquí, por ejemplo, ahora Agustín desde Sevilla, ¿no? Pues él que está en Sevilla, allí en el valle del Guadalquivir, también sabe el calorazo que hace. Y se puede imaginar mejor que otras personas que no han venido a Murcia o que no han pasado por ciudades tan calurosas como Sevilla, como Murcia, en verano, y subir esta pasarela metálica a 40, 45 grados en verano. O sea, si en verano, tú imagínate, vas buscando la sombra por donde puedes, te metes a veces en los comercios, nada más que por estar con un aire acondicionado un par de minutos, ¿eh? Que aquí la gente entra para, ni siquiera para mirar, ni siquiera para mirar, sino que entra para refrescarse un rato, en lugar de esperar el autobús en la calle, entran a un centro comercial o a una tienda y cuando ya queda poco salen, pues tú imagínate tener que subir estas escaleras hacia este lado, luego hacia el otro lado, cruzar la pasarela y luego bajarlas. Es una salvajada, es una salvajada. Y aquí, en Murcia, el día de hoy, ni clásico ni puñetas. La gente en la calle, como todos los días. Aquí el clásico es el muro que nos están poniendo, que están construyendo todos los días. Y lo también clásico es la gente, la gente que está en las vías cada día, como siempre, a este lado, ahí los tenemos. Las gentes, a este otro lado, los agentes, en medio, mi hermanico. A este lado tenemos la pasarela y a veces me preguntáis que dónde se pueden adquirir material para colaborar con toda esta lucha, ¿no? Y aquí, si venís por la noche, tenéis, ahora hay gorras, chapas, cedes, que hace frío, dice Loli. Y sí, hacen fresquito. Aquí en Murcia, sí, sí, en Murcia hace por las noches, ¿eh? Y por la noche, totalmente, más de una hora aquí, ¿eh? Pues es que a veces me preguntan que dónde se consigue todo esto, digo, pues voy a mostrarlo, voy a mostrarlo. Lo que pasa es que la gente que lo pregunta también a veces es gente de Barcelona y por ahí. Entonces, a ver cómo lo hacemos para llegar allí, ¿eh? Claro que quieren, gente de fuera quieren, porque camisetas, gorras, chapas y todo. Porque ya, ¿qué pasa? Que esto ya se ha convertido en un símbolo de la dignidad. Entonces, el llevarlo puesto, claro, entonces la gente quiere, quiere saberlo, mira. ¿Tú bien caravaca, camisetas? Mira, ahora reciente tenemos la gorra. Preguntan cuánto vale la gorra. Cuatro euros, Eva. Pues tenemos que ver, tenemos que ver la forma de poder llevar esto fuera, porque la gente fuera y siente, siente impotencia, ¿sabes? Como diciendo, pues si quiero ayudar, si además me representa esa lucha. Porque además los murcianos han migrado mucho y tienen familia en muchas partes. Entonces, hay mucha gente que ahora... El apellido de mi padre... No, el apellido, sí, el apellido de mi padre es Moral, por parte de mi abuela, ascendencia catalana, Moral. Pues aquí hay una periscopera que es Marta Moral. ¿Mi padre es García Moral? Mi padre es García Moral. García Moral, te cuento eso no, o sea, yo no me quiero... Siempre García García, pero lo de Moral nunca lo... Pues... Ahora que ir pensando... ¿Eh? Befán. Pues... El mío segundo, Befán. Eso es, ¿eh? El apellido, el apellido más raro. Mira, yo tengo uno muy correcto. Además, los apellidos, el apellido Befán... Bueno, sí, más eso. El apellido Befán casi todos somos familiares. Bueno, pues aquí está comentando... Mira, aquí está comentando Eva que mandó una chapa de su derramiento a gente de Barcelona. ¿Eh? A mí también me... O sea, a Eva le mandaron chapas de allí y dijo esto para que la regale. Y me regalaron a mí una. Y hay más gente. Yo también le he regalado camisetas y chapas a gente de allí que... Más que nada porque vinieron de Barcelona. Vinieron de Barcelona, ¿eh? Y se la llevaron, ¿no? Han venido ya varias personas. Pero hay más gente que quiere. Porque esto se está convirtiendo en un símbolo, ¿eh? Y la bandera. La bandera se la han llevado, se llevaron mucho. Bueno, yo, las mías han desaparecido. Una se la llevaron para Barcelona y la otra por aquí. Se la han llevado mucho para Barcelona. Pues sí, sí. De hecho, hay en balcones de Barcelona también hay... No al muro de Murcia. O un mirador. Ah, y da un gusto. Mira, aquí están diciendo que quieren camisetas. Quieren... Dicen, lo mejor que tenéis son las redes. Os apoyamos. Están comentando. ¿Ves? Mira, Carmina, aquí. Lo mejor que tenéis... Son las redes. Os apoyamos. Es verdad. ¿Eh? Es verdad. Pues... Vamos a tener que pensar cómo... Cómo hacer esto, ¿eh? Para que la gente tenga... Se une el barrio que los que vienen... ¿Sí? Me parece ocho euros hasta ocho euros. Vale. Pues... Pues ahora voy a comentarlo. Voy a comentarlo. Venga. Vamos para allá. Buena, Luis. Venga, hasta ahora. Comentan aquí que si se une... Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué? Buenas noches más. 200... Ven, vente por aquí. No, no. Es que ya estoy muy vista. Ya estoy muy vista. Venga, Carmen. 237 noches. Estaban comentando por aquí... Que si en Barcelona, por ejemplo... Se junta mucha gente... Porque se hace un paquete... Y se envía para allá. ¿Eh? Yo también puedo ver cómo llevar... Cómo hacer que llegue allí. Incluso un día podría ir yo para Barcelona... Y llevar... Y nos vemos, por ejemplo, en Plaza Cataluña. A Madrid... Quiero ir el día 12. Día 12. Sábado 12, sí. El sábado 12 quiero ir a Madrid. Buenas, maricarme. Entonces, si alguien de Madrid quiere camisetas... Chapas, gorras, lo que fuera... Que me lo diga... Y yo lo puedo llevar para allá. Hice una web de venta directa... Comentan por aquí. Como idea... Igma, que se acaba de incorporar. Igma. Ayer creo que no estabas, ¿eh? Creo que no estabas. Se te echa mucho de menos cuando no estás por aquí. Gabri. Eva. Consuelo. Mariluz. Que ahora ya... Con su nombre y apellido. Ahí, Mariluz Orozco. Hay que seguirla, ¿eh? Que retransmite bastante también en Twitter. Mariano o igual es Loli. Con el perisco de Mariano. Vamos a ver qué es. Isa. José Luis. Fina. José Antonio. Gidai. Bueno, tantísimas personas que estás ahí, ¿eh? 237 noches. Esto sí que es el clásico, ¿eh? Esto sí que es el clásico. 237 noches contra el muro. 237. Aquí no sabemos... De nada. Nada que no sea venir a las vías todos, todos los días. Todos. Y cada uno de los días. Irene. Buenas noches, Irene. ¿Va a querer luego hablar con Joaquín de lo de Tetana? Sí. ¿Totana o lo de Alamo? Lo de Alamo. Ah, vale, sí, claro. Vale, tú. Irene dice que ha estado por aquí antes, que ha bajado antes. Bueno, saludos a Juan Carlos, hijo, Juan Carlos, padre, Jorge. Por aquí estará tu madre, seguramente. Sí, ahí está. No, no te he pillado por aquí. Aquí tenemos a Susana, Antonia, Juan, aquí están. Haciendo ojitos a la gente de Periscope. Eh, ahí, ahí. 237 noches. Has coronado, muy bueno, ahí. 237 noches. Sí, esta noche hace fresco desagradable. Y antes estábamos, yo por lo menos estaba asado por la tarde. Quien no conozca a Murcia... Esto es tiempo desértico, ¿no? Es así, por el día calor y por la noche. Totalmente. Vamos a saludar a Isa. Isa. Isa, un momento, buenas noches. Saluda a Isma, que la tenemos por aquí. Hola, Isma, buenas noches. ¿Cuándo vas a venir por aquí? Te estamos echando de menos. Eso, eso. Inma, ¿cuándo vienes por aquí? Se te está echando en falta. A ver. Mira, hola, Isa. Te está saludando, Inma. A ver. Mira, para que pueda ver los comentarios. Aquí, oye. Te esperamos aquí. Dice que quiere venir pronto. Quiere ir pronto. Aquí te esperamos. Dijiste que ibas a venir un viernes para estar viernes y sábado. A ver si es verdad. Que necesitamos personal aquí. Que estamos un poco así de aquella manera. Bueno. Pero con mucha ilusión y con muchas ganas. Y vamos a seguir aquí, por supuesto. Eso quiero, dice Inma. Muy bien. Bueno, Inma, pues aquí estamos con Isa. Que me gusta verte sonreír. ¿Cómo se te pone los ojillos cuando ves a Inma y la saluda? Claro, siempre, siempre. Siempre. Por supuesto que sí. Besitos a los niños. Hasta luego, Isa. Hasta luego, Isa. Pues Isa, que es una de las grandes luchadoras aquí en las vías. Muchísimos años luchando. Y que Inma, pues también, ahora está en Alicante. Ahora está en Alicante. Pero también es una parte también aquí de la historia viva de esta lucha que lleva casi 30 años. Solo que desde el 2006, se concentraba la gente en las vías todos los martes. Y desde el 12 de septiembre del 2017, del pasado año, todos los días. Pero que ya se van a cumplir enseguida seis años donde estas concentraciones tenían lugar todos los martes. Seis años. O sea, que esto no es de hoy. Esto no es de ayer. Esto es de hace mucho tiempo. Vamos a compartir. Vamos a hacer que esto se sepa. Vamos a ayudar a difundir porque al final la gente, somos los medios, durante un tiempo, si recuerdas, nos quisieron censurar. Lo lograron durante unos minutos porque enseguida conectamos en directo en Facebook. Otro día retransmitimos en YouTube cuando no nos dejaban retransmitir en Periscope. Y ahora estamos retransmitiendo en directo en YouTube, en directo en Facebook y en directo en Periscope. Si no querían que esto fuera visible, pues no lo han logrado. No lo han logrado. La gente somos los medios. Y para su pesar, Periscope ha considerado que esto, pues, tiene tantísima repercusión que la cuenta mía la han distinguido como VIP Oro. ¿Por qué? Pues porque hay más de un millón y medio de espectadores. Porque esto sí que interesa. Los medios dicen que esto no interesa. Pero esto sí que interesa. Sí que interesa. Agustín, antes estabas preguntando, creo, que era lo que estaba pasando por aquí, ¿no? Y aquí lo que está pasando es que quieren traer el tren de alta velocidad, pero sobre todo el corredor del Mediterráneo, el transporte de mercancías, por superficie. Y para eso están poniendo un muro que está dejando estos barrios divididos en dos. Para cruzar el muro quitan varios pasos a nivel, ponen esa pasarela que está construida sobre una acequia, sobre varias acequias. Y la gente, pues, lleva desde el día 12 de septiembre en la calle, todos los días, en este cruce de calles, que ya se conoce. Ahí en el cartelito, en la placa de esa calle, de la pared, se puede ver plaza del soterramiento, así es como lo han denominado las propias vecinas de aquí. Y así que se va a luchar todo lo que se pueda. Y esta tarde ha habido en las fiestas de Alhama también una reivindicación. Y vamos a preguntarle a Joaquín. Joaquín, vamos a ver. Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Sí. Joaquín. Hoy, en el día 237 de esta lucha, he visto yo que ha habido gente y noviaquingos en Alhama en la fiesta de los mayos. A ver, cuéntame. Bueno, pues la fiesta de los mayos es una fiesta que tiene un contenido muy específico y muy singular, que no se da en otras celebraciones del mayo. Y bueno, en mayo hay unas celebraciones, bueno, que tienen una raíz pagana, aunque luego sea cristianizado, es la llegada de la primavera, en fin, todo lo que hay detrás de eso. Pero lo de los mayos es una cosa absolutamente distinta y se reproducen unas escenas, unas escenas que son dos días, ayer y hoy, es el primer fin de semana de este mes, de mayo. Y entonces, esas escenas, en este año habían 29, muchas son de carácter etnológico, costumbrista, otras son de carácter irónico, satírico y otras son de carácter crítico. Entonces, bueno, pues yo me he dado un paseo por Alhama esta mañana y había escenas típicas de cómo se planchaban antes la ropa con las planchas de carbón, escenas costumbristas de estar cargando la lana para los colchones antiguamente, en fin. Pero yo ahí, pero yo ahí lo que he visto, también, además de lo costumbrista, he visto yo ahí mucho, mucho soterramiento ya. Ha habido una que el protagonismo era el soterramiento y que además ha obtenido el primer premio, el primer premio en la valoración de crítica. Pero ahí, ¿el premio lo han obtenido pero se lo han dado o ha pasado como en la San Silvestre, aquí de Murcia, donde recogieron y no le dieron el premio al grupo? Hay consistorios y consistorios y hay alcaldes y alcaldes, eso está claro. Y ha quedado por otra parte de manifiesto también con las alegaciones. Aunque sea un municipio distinto, en Totana el consistorio ha aprobado alegaciones en favor de los intereses de los vecinos sobre el trazado del AVE. Y aquí, sin embargo, es todo lo contrario. Los vecinos, los ciudadanos no hemos tenido apoyo ninguno de nuestro consistorio ni de nuestro alcalde, mientras que allí ha sido el reverso de la medalla. Bueno, y volviendo al otro tema, pues ha sido una reproducción de lo que está ocurriendo aquí. No había ningún elemento de creatividad extraña, sino que allí estaban los personajes que aquí nos vemos. Estaba Ana, estaba el delegado del gobierno, con dos policías, estaba yo, estaba un chaval que quería ser un nieto de alguno de nosotros, en este caso de Ana. Te refieres a que había imágenes, representaciones humanas, que yo además los he visto, que tenían como unos carteles con mensajes irónicos, satíricos. Son reproducciones. Es una escena cuyos personajes son hechos con ropa, como la nuestra, pero a base de una realización con cartón o con pajas. Los trajes se rellenan de manera artificial, llevan todos sus elementos, desde los zapatos hasta los pantalones, todos los elementos del traje. Y luego las manos y la cara es hecha con tela y pintada adecuadamente con unos rasgos que muchas veces han sido bastante fidedignos. En el caso, bueno, pues en el caso del que se reproducía, quería reproducir mi figura, pues la verdad es que, bueno, las gafas que yo llevo... Aquí podemos ver algunas imágenes, este vídeo lo ha colgado Pablo en internet, lo podéis ver en Twitter. De cómo son estas fiestas, los mayos de Alhama de Murcia y donde, claro, estas protestas, que ya llevan 237 días, pues no pasan desapercibidas en toda la región. El AVE, el problema de que llegue un tren por superficie no es solamente de Murcia, es un problema que afecta allá por donde el tren vaya por encima y haya gente viviendo. Sí es cierto, se puede constatar que ha habido un movimiento de solidaridad importante, porque lo que allí se ha reproducido era algo que favorecía, era una interpretación del problema muy en la línea de nuestra forma de pensar y de actuar. Lo que cada personaje hubiera dicho, pues lo reproducía un folio o un atrés en el que se reproducía una conversación entre el delegado del gobierno, por un lado, Ana o yo, que hacíamos una especie de diálogo en el que las palabras eran escritas. Luego, en este caso, ha habido un elemento sonoro que ha sido una de las últimas intervenciones de Ana, creo que fue en la cadena SER, a raíz del intento que ha tenido Ana de hablar con el delegado del gobierno y que no ha sido, no ha podido realizarse, el delegado del gobierno ha iludido ese encuentro y entonces, al no poder comunicarse con él, ella ha utilizado la emisora de la SER en Murcia y le ha dicho lo que no ha podido decirle a la cara, se lo ha dicho a través de la emisora. Y fue un diálogo, como todos los de Ana, muy ágil y muy irónico y muy directo y entonces eso estaba permanentemente reproduciéndose y era un elemento distinto. No estaba en ningún otro mayo, había un soporte sonoro que allí sí estaba. Ha sido muy agradable y demuestra la solidaridad, en este caso, de un grupo de gente de Alhama, de una peña de las que construye estas escenas, a favor de nuestra reivindicación. Y mientras nosotros hemos estado allí, la verdad es que hemos sido muy bien atendidos, se nos ha tratado muy bien, no solamente por los propios artífices de aquella escena, sino gente que acudía del pueblo y que, porque el tema nuestro es conocido y hemos podido constatar que tenemos el apoyo moral y el apoyo solidario de mucha gente de Alhama. Eso te quería preguntar, ¿no? Que esto ya después de tantísimos días en la región y en este caso en Alhama, es conocido, es notorio esta lucha que se lleva casi ocho meses. A alguna gente me ha dado fe de que han venido, por ejemplo, participaron en la manifestación del 30 de septiembre y luego algunos hasta han llegado a disculparse, perdonad que no podemos ir más todos los días, pero si pudiéramos estaríamos, en fin, que ha habido un acto de apoyo moral a nuestra reivindicación y a no entender el absurdo, la posición absurda y nada coherente de quienes no gobiernan. La gente no entiende porque lo que nosotros estamos pidiendo es coherente, es factible, es lo más lógico y hasta más cercano a los intereses públicos también, porque esta dilapidación de dinero público que se está realizando con esta pasarela y una infraestructura que dicen que cuando llegue el soterramiento se va a deshacer, pues esto no cabe en cabeza humana, cabe en cabeza de unos gobernantes que están tirando con pólvora del rey y están dilapidando el dinero público. Seguro que si fuera una empresa privada y tuvieran que hacer este gasto, tuviera que hacerse de los fondos de una empresa privada, esto no se haría en ningún caso. O se hace y luego se nacionaliza y la pagamos todos. Si la fórmula ya se sabe. Está pasando con las autovías. Ahí está, Joaquín. Bueno, Joaquín, pues vamos a continuar aquí y esto la gente dice que mientras haya muro y pasarela va a estar aquí la gente. Aquí vamos a estar. Es algo que quienes nos gobiernan no contaban con que esto iba a suceder y ahora mismo ya lo tienen claro, pero no son capaces, como le decía Ana hoy en esa grabación al delegado del gobierno, Bueno, rectificar, aunque sea última hora, reconocer que no le estáis haciendo bien. Todos podemos equivocarnos, es de humanos equivocarnos, pero lo más inteligente es rectificar. Pues bien, estos no rectifican. Yo personalmente pienso que van a tener que asumir no una rectificación graciosa o voluntaria, va a ser una rectificación forzada porque yo creo que va a ser aquí la justicia quien va a poner a cada uno en su lugar. Y con pasarela hecha o casi hecha o a falta de poco, esta infraestructura va a quedar paralizada porque yo sigo teniendo fe en la justicia. No tengo fe en la clase gobernante, pero en la justicia todavía tengo fe. Y creo que va a ocurrir a través del ámbito territorial de la justicia, a través de la fiscalía o de la audiencia nacional o incluso un requerimiento de la Unión Europea porque allí ya estamos demostrando que esta obra es una obra ilegal, que se ha troceado, que es un ardil ilegal, pero es un ardil que utiliza reiteradamente el gobierno español de una manera caxiosa y tramposa. Y aquí, por ejemplo, hay una norma basada en leyes también europeas que dice que una instalación eléctrica como esta catenaria, que tenga más de tres kilómetros de longitud, necesita una declaración de impacto ambiental. Entonces, ¿qué hacen? Para que no tengan tres... Aquí hay tres kilómetros, más de tres kilómetros y medio. Entonces, lo que hacen es la trocean y aparece un trozo de dos y otro de uno y pico. Y entonces, que es la trampa. Pero eso lo hemos demostrado ante Europa y ante también el ámbito territorial murciano, la fiscalía, y eso es una trampa, una ilegalidad que no puede ser asumida. Y entonces, yo creo que esta infraestructura va a ser paralizada o no se va a terminar como lo están haciendo por obligada sentencia judicial o un requerimiento, una medida cautelar. No sé cuál va a ser, en qué se puede concretar, pero necesariamente esto no puede seguir. Los que creemos en la justicia, esperamos que eso se produzca y puede que ocurra en fechas no muy lejanas. De hecho, la fiscalía se tomó de tiempo hasta el mes de mayo y ya estamos en la primera quincena de mes. A ver si de pronto tenemos noticias de esa denuncia que presentó una vecina y que fue admitida, y que, como comentas, se tomaron 30 días. Vamos a ver si... Sino que se han abierto diligencias por lo penal. Diligencias por lo penal. Que es una dimensión... Porque normalmente el trámite administrativo, el contencioso administrativo era lo más normal que se produzca en estos casos, pero se han abierto diligencias penales. Y bueno, vamos a ver en qué queda. Desde luego estamos llegando a una situación que nosotros no hemos propiciado, pero no nos queda más remedio dentro de una defensa no violenta y pacífica de nuestros derechos de terminar acudiendo y judicializando una obra de este tipo que puede tener malas consecuencias. Nosotros no queremos que no llegue el AVE a Murcia. Lo que no queremos es que llegue en superficie. Y eso es lo que están haciendo aquí. Lo evidente, no hay más que pasarse por la estación, lo evidente es que hay unos andenes en superficie con unas vías ya, unas de ancho ibérico y otras de ancho internacional para alta velocidad. Y eso es lo que se puede ver. No hay hecha otra obra, como están diciendo, es que ya está hecho el hueco. No hay, llegan a tener la poca, no sé qué palabra utilizar, no quiero ser insultante, pero llegan a decir que pueden, los vecinos, los ciudadanos pueden venir y ver la obra y que ya se está haciendo la excavación. Es falso, totalmente falso. Lo que pueden ver si vienen es unos andenes en superficie con unas vías de ancho ibérico para los ferrocarriles actuales, las cercanías o los trenes regionales, y otras de ancho internacional, que son el ancho de la alta velocidad. Y asomando por ahí, tres hilos, que es la vía polivalente que admite las dos circulaciones. En resumen, que lo que los vecinos aquí pueden ver es que el tren viene sí o sí en superficie. Todo lo que están haciendo es para que venga en superficie. Sería el resumen. Con una matización, creo yo, necesaria. Los vecinos aceptan, aun siendo el sistema más molesto y de mayor impacto el que aquí se ha tenido, aceptan una vía en superficie provisional con los trenes actuales. Pero eso no era necesario indefectiblemente, porque se podía haber resuelto, como se han resuelto obras que se están haciendo donde se hacen metros, por ejemplo en Valencia, se hace con tuneladora. Aquí se podía haber trabajado con tuneladora, pero sin tuneladora resulta que de la estación hacia Nondurmas se va a hacer sin vía paralela provisional. Y hay un sistema que permite que se estén haciendo las obras de los muros pantalla y a la misma vez estar pasando trenes. Eso aquí no lo han hecho. Es decir, que lo que vale de un lado de la estación hacia Nondurmas no vale del otro lado de la estación hacia Beniel. Y además con una actitud ofensiva e insultante como esta que parece surrealista, de un vecino que se queja de que no puede entrar a su casa, ¿cómo voy a entrar a mi casa? Le dice al funcionario de DIF y tiene la desvergüenza de decirle si no puede usted estar de frente, ente de lado. Es que esto es inaudito. Pero además es que se vulneran derechos fundamentales como es el derecho a la vivienda. Esas personas han tenido que abandonar su casa bajo un criterio de obra pública necesaria y de interés general, etcétera, etcétera, cuando hemos visto que es falso. Porque de la estación hacia Nondurmas no se está haciendo así. Entonces, ¿por qué aquí no se ha hecho por ese otro sistema de menos impacto y menos doloso para los ciudadanos? Porque no han querido. Porque el interés de los ciudadanos no ha sido tenido en cuenta en absoluto. Esto, Joaquín, para la gente que nos sigue desde fuera, es que se hagan una idea de que están colocando las obras, las están realizando de la manera que les da absolutamente la gana. Caen en numerosas contradicciones. Contradicciones, esas contradicciones son pasadas, filtradas a la prensa para que la prensa luego incluso a toda página, a doble página, pues digamos que las describa, más que las explique. Pero claro, la gente que vive aquí no es la gente que vive lejos. La gente que vive aquí, las contradicciones las detecta. Las detecta y las detesta, las dos cosas. La gente lo comprende. Hay determinados medios y anteayer era el día de la libertad de prensa y a bombo y platillo se difundía esto en los medios de difusión. Hay algunos medios que están falseando la información conscientemente. Parece que las noticias fueran redactadas directamente por ADIF o por Fomento y el diario no hace nada más que transcribir lo que le dicta ADIF o el Ministerio de Fomento directamente. Hay páginas, hay páginas, porque yo las he visto, que debería poner arriba publicidad. Porque son reportajes publicitarios institucionales directamente. Sí, sí, pero con unas interpretaciones atrevidas y osadas, descaradas, que no son reales. Así se puede afirmar con toda rotundidad. Así es. Entonces, pues aquí la gente que nos está siguiendo en Periscope, en Facebook. Ahora, Joaquín, estamos retransmitiendo. Simultáneamente en Periscope, en Facebook y en YouTube. En los tres a la vez. Si no querían que esto se viera, ahora se está viendo en Periscope, en Facebook y en YouTube a la vez. Y la gente comentándolo en los tres sitios a la vez. Y la gente está bien informada gracias a que ve la realidad y escucha la realidad contada por la gente, no contada por los periódicos. Ahí sí que se está realizando una libertad de expresión lícita y fiel con lo que está pasando y con lo que sentimos los usuarios directos de este desatino. Aquí es la realidad en crudo y que luego ya cada cual la cocine como quiera. Bueno, Joaquín, muchas gracias. Venga. Venga Ana, que Ana está por aquí desde que ha recuperado su estado de salud. Ana se nos trae, viene con la banqueta, se coloca aquí en un lateral. ¿Marcháis? Venga José, ¿has hecho también una fotografía? Luego te la mando y te puedo poner yo un texto. Venga, venga. Venga José, Marina, hasta luego. Se nos va despidiendo la gente. Dice Pablo que lo llames sin vergüenza. ¿Cómo? Que lo llames sin vergüenza, Pablo. Eso me ha hecho. A ver, sujetame un momento el micrófono, Dani. Estamos en directo en Murcia, 237 días seguidos. La gente la tenemos más en la parte de atrás, ¿eh? Que sucede que, bueno, causa interés los comentarios que estáis escribiendo. Mucha gente ya ha marchado y entonces se nos sitúan detrás para leer en la pantalla vuestros comentarios. Ya a estas horas que son las 10 y 10 pasadas, son las 10 y 10 pasadas, pues mucha gente ha marchado. Ey, tenemos aquí a uno de los grandes protagonistas, a una de las alegrías de la huerta. Tenemos dos de las alegrías de la huerta, a Sonia y a Swing. Aquí tenemos a Swing. Bueno, si lo vierais Swing correr, es un espectáculo, es un espectáculo graciosísimo. Pues y Sonia también, que siempre está transmitiendo mucha alegría, mucha alegría. Swing y Sonia son seres pispiretos, son seres pispiretos, sí, sí, totalmente. Sí, porque estamos enfocando a este lado porque en el otro lado no había gente. Entonces cuando se entrevista a alguna persona, la gente se tiende a poner detrás para leer los comentarios. Y luego también se ha ido marchando gente, entonces un poco para situar ahí... ¿Con qué? ¿En Perisco? Vente por aquí, Daniel, acompáñame un momento. Vamos aquí a este grupo que se nos queda. Aquí a la fina, María, Carmen, Isa, Francisca. Vamos a ver. A ver. Espera, Dani, sujetame este momento. Dame el micrófono. Es que hay otro sitio. Hacedme un hueco por ahí, que descanse un poquito. Venga, a ver. Venga. ¿Dónde están los 400 metros aterrados? Es que hay otro pueblo en Murcia que se llame San Diego el Mayor. ¿400 metros aterrados? ¿Dónde? ¿Dijo eso López Miras? Sí, en la tele. Bueno, pero... Bueno, pero... Bueno, pues oye, pues cuando quiera López Miras, que venga para acá, le esperamos y que lo cuente. López Miras es el presidente de... A ver, repítelo, que no estaba puesto el micrófono. ¿Qué dijo el presidente de la comunidad de la región de Murcia? Dijo que habían 400 metros aterrados. Así con... Y se quedó tan... Tan a gusto. Porque como no había nadie que le llevara la contra, porque no admitía preguntas, pues ya está. ¿400 metros? Sí. Soterrados. No dijo 400 metros de pantalla, no dijo 400 metros soterrados. Que la gente se quejaba, que la gente no sé de qué se quejaba. ¿De qué nos quejábamos? Que por qué todas las noches estábamos aquí, ¿de qué nos quejábamos? ¿Qué pedíamos si estábamos pidiendo soterramiento? Espérate, espérate, pasa. Pasa. O pasa, mira, espérate. Venga, estupendo. Esto es la realidad en directo. Bueno, pues nada, que la paséis bien, mal. Muy bien. Muchas gracias, hombre. Aquí estamos en medio de la acera, lógicamente. La gente tiene que pasar por donde tiene que pasar. ¿El qué? Mira, la jumera lleva. Bueno, pero mira, hablando de jumera, que no sé qué es, pero bueno, me lo puedo imaginar. Pero tú imagínate subiendo esta persona por la escalera. Pues fíjate. Porque, a ver, yo te digo una cosa. Las personas, pues también tienen derecho a hacer con su vida lo que le dé la gana, pero por lo menos a cruzar libremente. No a jugarse la vida por subir una escalera y cruzar al otro lado. Si una persona se quiere emborrachar o lo hace porque ya el alcohol le controla, pues oye. Pero que tenga que cruzar con todos esos escalones, eso es terrible. Y luego encima dirán, bueno, pues como iba borracho, que se fastidie. Porque es muy fácil criminalizar a la gente, aprovechar de una situación de debilidad de una persona para culparla de la desgracia que le haya pasado. Y aquí todas las personas, ebrias y sobrias, tienen derecho a poder cruzar la calle, pues como ha hecho con esta calle, que ha pasado por el Paso de Cebra y ya está. ¿Qué te parece? ¿Sí o no? Pues muy mal, eso está muy mal. ¿Qué quieres que te diga? No, porque digo, ¿qué te parece que la gente esté ebria o sobria debería cruzar la calle en lugar de la pasalera? Claro, tienes que pasar por la calle, no por la pasalera. Porque es un disparate lo que han hecho ahí. Un disparate de esas escaleras para la gente mayor y para la gente joven y para las silletas y para los colegios y para todo. Eso está muy mal. Pero a ver, ¿qué vamos a hacer? Aquí hay que aguantar. Bueno, todos los días aquí. Todos los días aquí. Todos los días en la vida. Ando guerra. Y ya está. A ver si esto se arregla o no se arregla. Si no, pues estaremos aquí. Bueno, aquí y cada día, mira, vamos a verlo para que lo puedas ver, tú ves también aquí. Todos los días tenemos apoyo de la gente cada vez de más sitios. Mira, ahora mismo estamos en Periscope. Estamos en Periscope. También se puede ver en Facebook. Aquí estamos en directo en Facebook. Hay 10 comentarios. María José. Sí, pues a ver, que alguien nos eche un cable. Mira a ver si Mari Carmen, por ejemplo, puede sujetar el... No, no, así. Si se ve bien. Mira, estamos mostrando en los comentarios, que estáis ahí conectados en Facebook, conectados en YouTube, conectados en Periscope. ¿Estamos enseñando? Vamos a ver. Mari Carmen, puedes ocuparte un momentito también de la cámara. Sí, mientras no se caiga. Y que se nos vea bien aquí, Fina. ¿Qué? ¿Qué quieres que te diga? Aquí aguantando noche tras noche. Aquí... Ya por lo menos no hace frío. No, ya da buena temperatura y da gusto de estar. Aquí a la gente que nos está viendo y que cada día, como esto cada vez se ve en más lugares, ahora se ve en YouTube, se ve en Facebook, se ve en Periscope y lo ve más gente, a toda la gente que esto lo ve y que hoy a lo mejor ha descubierto por primera vez y que se entera hoy que llevamos 237 días, ¿qué le dirías? No, yo le diría que esto no tiene arreglo de ninguna manera y que esto estamos ya más que aburrido en el aspecto este. Noche tras noche esto no lo vemos. Luego nos dicen, por las noticias de que está ya todo hecho, que desde que nos quejamos, condenado. Pero es curioso porque tú aquí ahora mismo esto lo estás diciendo como si estuvieras resignada, pero tú estás aquí todas las noches. Ah, todas las noches. Yo hasta el último momento estaré todas las noches. Es decir, que si hay gente en Murcia que siente alguna resignación, que se la traiga a las vías, la resignación. Ah, no. Que venga para acá con la resignación. No, que yo noche tras noche, que puedo conseguir algo, pero si no, no me va a quedar la queja que no he luchado por lo que quiero, que dejen el paso. Y luego, yo insisto, la labor educativa que tú estás haciendo para tu familia, porque se educa con el ejemplo. Exactamente. Y tu hija, tus nietas, tus nietos. Los días que se pueden. Yo como no tengo gente pequeña para tener, pues vengo todas las noches. Ellas vienen cuando pueden. Una de las grandes, pues es que eres una de las grandes de las vías, afina. Eres una de las grandes. Una de las que estoy aguantando desde septiembre, noche tras noche. Ahí. Sí, sí, sí. Pero en fin. Y luego, liderando ahí el clan familiar. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Que ahí tu familia tiene que estar bien orgullosa de su abuela, su tía, su... Pues sí, sí, es verdad. Oye, ¿y Rafaela dónde está? Porque como no viene Claudia, ni viene porque la cría tiene que hacer deberes, tiene... Claudia es la nieta y Rafaela la hermana. Hermana mía, sí. Pues entonces si no viene mi hija, ni viene mi nieta, pues ella no puede venir. Después no puede venir sola. Ah, porque viven juntas, ¿y de cerca? No, sí, vive como mi hermana aquí y como mi hija en el bloque, poco más allá de enfrente, sí, pero vive muy cerca. Ajá. ¿Dónde vive? ¿En qué...? Ahí en el parrio Progreso. Ah, en el Progreso. Sí. Por eso que yo siempre cuando las he visto las he visto juntas, digo yo, igual es posible... Es que no ve a Rafaela porque está Claudia. Ahí está, sí, sí. Esta angelita, si no, no viene ella, porque Enrique y María Dolores ya van, vienen cuando ellos pueden, pero vienen a Pastel. Bueno, pues una familia entera que luego esto también será recordado durante años, ¿eh? Pues sí, pues sí, pues sí, por eso. En vez de estar recordando que si uno estaba delante de la televisión, no, 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 luchando por su ciudad, por noche tras noche. A luchar por lo que queremos y ya está. Que los políticos no nos hacen caso, pues ¿qué vamos a hacer, no? Y oye, Fina, esa sonrisa que tienes la ha heredado toda tu familia, ¿eh? No, en serio, que... No, pero... Le gusta hablar, pero le... No, no, a Fina le gusta hablar, pero... No, pero, Carmina, a Fina le gusta hablar, pero no le gusta ser la portavoz. Sí, yo la tengo conocida ya. La tengo conocida, pero de vez en cuando, pues le hacemos que porte un poquito la voz también. Pero ahí tienen, ¿sabes? Que porta más la voz que yo y le gusta. Sí, sí. Ahí saben. Pero también, hay tiempo para espacio para todo, ¿eh? No, pero vamos, que aquí más que nada es que esa sonrisa se puede reconocer en toda la familia, ¿eh? Pues sí, pues sí. ¿Eh? Intento transmitirla... No nos la quite. No, yo creo que no, que ya ahora mis 70 y tantos años no creo que me la quite ya. No. No, no, que va. Gloria, que me voy con Gloria. Venga. España está mi casa. Muy bien. Muy bien. Mediática. Isa, ¿qué? ¿Estabas ya también? Sí, sí, nos vamos ya, porque ya si no llegamos nos pierdan la puerta. Venga, Isa. Ya no vamos. ¿Qué ha dicho el Benavés? ¿Qué ha dicho Benavés? ¿Cómo se le corta el rabo a los perros? Ah, pero eso es verdad, tengo que explicarlo, que hay gente que no lo sabe. Explícale cómo el señor Benavés le corta el rabo a los perros. Y si él no sabe cortarse, lo que venga aquí que le vamos a cortar el rabo al perro. Pero al final, ¿esa normativa la aprobaron? Es que él dice que por higiene, pues por higiene que venga aquí que a los perros le vamos a cortar el rabo. Y también, pues que eran menos violentos o no sé qué decía también, ¿no? Porque se le acacha las orejas. Bueno, eso causó, hace ya tiempo, causó cierto escándalo en Internet. Unas palabras que tuvo el que ahora es delegado del Gobierno, sobre que había que cortarle el rabo a los perros, no sé si por higiene, como dice ella, porque fueran menos violentos. Pero no estoy yo tanto de las orejas, comenta por aquí. Y hubo bastante escándalo, sobre todo por los colectivos de defensa de los derechos de los animales, ¿no? Pero claro, imagínate, si a esta persona no le importan los seres humanos, le van a importar los demás tipos de animales, pues tampoco, pues tampoco. Y aquí pues tenemos a Isa que noche tras noche nos lo recuerda, ¿no? A ver si ya el delegado sabe, nos comenta cómo va a hacer eso. Bueno, pues estamos en las 237 de noche seguida, ducentésima, trigésima, séptima de protesta. La gente ya ha marchado, el tráfico está abierto, la calle está abierta, el tráfico agarrado. Buenas, Marisol. La gente ya está marchando y yo también voy a recoger. Aquí tenemos todavía, nos queda Carmen, en fin, hay unas cuantas personas, pero ya poquitas. Vamos a ir enseguida recogiendo. A ver, pásame. Ahí vemos cómo, pues. La realidad diaria, mira, esto forma parte de la realidad diaria. Hay más de 90 trenes que pasan en este paso a nivel y los coches, los peatones, tienen que esperar a su paso. Durante el día, pues muchísimas personas se agolpan esperando, se tragan todo el humo de los tubos de escape de los coches, que es una de las quejas principales que hay. En ocasiones como en esta, pues relativamente rápido, bueno, ya os digo yo que es asqueroso, ¿eh? A ver si me alejo un poco. Pues esto, pues yo he estado aquí unos segundos, imagínate la gente que esté esperando el paso a nivel. La gente que esté esperando el paso a nivel cada mañana o cuando le toque, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en la hora punta laboral, en la hora de la entrada a los colegios, al instituto que está ahí enfrente, al otro lado, ¿eh? O sea, donde acaban estos hierros comienza el instituto, justo al otro lado del muro. Es decir, están las vías, el muro y el instituto Mareno Vaquero. Y a la hora de la entrada y de la salida, pues, cuando bajan las barreras, pues aquí se agolpa la gente y se tragan todo el humo de los tubos de escape. Y esto, ahora resulta que lleva años de lucha y resulta que va a ser el mal menor. Porque lo peor es que van a poner un muro. O sea, que lo van a acabar de poner, porque ya lo están poniendo. Bueno, pues aquí seguiremos luchando, seguirá la gente luchando. Nosotros lo seguiremos mostrando. Tú lo seguirás compartiendo. Porque todos somos los medios. Hasta mañana, Carmen. La gente somos los medios, ¿eh? La gente somos los medios. Y esto hay que compartir los 237 días. Mira, si me preguntas, ¿cómo ha quedado el clásico? Pues, pues, no tengo ni idea de cómo ha quedado Madrid, Barcelona o nada. Aquí sabemos que no queremos muro y que vamos a estar aquí todos los días. Todos los días. En realidad, tú imagínate, dentro de unos años, ¿no? Que te pregunte tu nieto o tu nieta, o un familiar, un vecino, un niño o una niña te pregunte. Oye, ¿y en la España de principios de siglo, cuando había tanta pobreza? ¿Tú estabas triste? Y tú dices, ¿qué va? Yo estaba muy contento. Yo estaba celebrando el Gold Iniesta. Yo estaba celebrando los Tour de Francia. Yo estaba celebrando los... los Roland Garros de... de... de Nadal. O sea, ¿te imaginas? Decirle eso. Bueno. Estaba celebrando las ligas y las copas y las Eurocopas y... y puñetas. ¿Eh? ¿Te imaginas? Decirle eso a un niño, a una niña. Se te cae la cara de vergüenza. Que a ver, que es compatible, ¿eh? Es compatible. Se puede estar viendo algo de deporte, pero luego hay que estar en la realidad, no en la realidad fake, no en la realidad falsa, ¿eh? En Twitter se puede ver... se puede ver y leer muchos comentarios en... a programas de televisión de... ¿Habéis alegrado el día? ¿Me dais la felicidad? No sé qué. Madre mía, pero no me estás contando. Te da la felicidad un programa de televisión. Pues eso... es para preocuparse. Eso es para preocuparse. Bueno. Nos vamos a marchar, ¿eh? Nos vamos a marchar. Y mañana, 238 días. Comparte... Hoy nos despedimos con este cartel. No es un muro, no es un obstáculo, es una pantalla de metaclado. Se ríen de los murcianos y de las murcianas. Ni muros ni pasarela. Soterramiento ya. No al muro de Murcia. Pues queda claro. Un abrazo a toda la gente que estáis ahora en directo. A José Enrique, Marcos, Carmen, José Luis, Maribel, Joao, Irene, José Antonio, Quique y tantas personas más que estéis en directo. A la gente que estáis viendo esto también en repetición porque esto es una serie que sabemos el final. Que es que no habrá muro. Habrá es otro herramiento. Lo que no sabemos es cuántas temporadas, cuántas temporadas se van a realizar. Ni cuántos capítulos. Sabemos que de momento ya llevamos 237 capítulos diarios. Diarios. Durante seis años eran semanales. Desde 2012. Ojo, eh. Y no sabemos cuántos quedan. Nos vemos mañana. Y compartimos todo el día. Porque Murcia no se parte. Murcia se comparte. Una abrazada a todos. Un abrazo. Hasta mañana. Fins demà. Gracias. Gracias.